La mujer penjamense, amigas, amigos, participativa en todos los eventos de carácter social, económico, pero sobre todo en esta ocasión de carácter político. Y en la toma que les ofrezco en estos momentos, si ustedes lo pueden apreciar, tres de nuestras regidoras del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Pénjamo 2018-2021. Y pues aquí las tienen, aprecienlas ustedes, ellas están observando su sana distancia. Sí, sí les pediría de favor, regidoras, si pudieran quitarse un poquitito su cubrebocas para esta entrevista. Se observa la sana distancia, ustedes son personas muy higiénicas, sanas, no hay ningún riesgo. Y pues empezamos, empezamos con una persona que yo estimo muchísimo, mi amiga, mi amiga de muchos años, Pati Peña Carrizales. Regidora, ¿cómo se siente el día de hoy? ¿Qué tal, camarillo? Muy buenos días. Saludos a todo su auditorio. Me siento muy contenta por ver el beneficio que se está trayendo a las comunidades y por pertenecer al ayuntamiento y de alguna manera estar participando de manera directa en este tipo de obras. Gracias, regidora. Y desde luego la regidora Irma Martínez Barajas, hermana de un gran amigo mío, un excompañero por ahí, desde la primaria y secundaria. Pero, regidora, ¿cómo se siente con esta inauguración, con esta nueva obra que une a la carretera federal 1110 con la carretera La Herradura? Muy buenos días, licenciado. Para mí es un gran gusto estar en esta inauguración porque todas las comunidades que se encuentran, desde la carretera federal hasta La Herradura, son beneficiadas. Es un gusto y un placer apoyarlos y beneficiarlos. Muchísimas gracias, regidora. Y pues aquí otra joven que, híjole, ¿cómo pasan los años? Yo la recuerdo chiquita, cuando vivía yo ahí por la calle Orizaba, en la ciudad de Pénjamo, y yo vi a la ya una señora, una funcionaria pública, muy responsable de sus funciones. ¡Cóla, Olmedo, hombre! ¿Cómo está? Licenciado, buenos días. Muy, muy bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios, aquí muy contenta, participando en este tipo de inauguración de obras, agradeciéndole al gobernador, que nos ha apoyado tanto para nuestro municipio, para poder darles todo este beneficio a nuestras comunidades. Gracias, gobernador. Gracias al ayuntamiento y a los compañeros, que estamos participando para aportar un poquito, un granito de arena para estas comunidades. Y fíjense ustedes, regidoras, que suroeste de Guanajuato, reconoce y admira el trabajo que ustedes están realizando, desde el interior del Honorable Ayuntamiento, pues, sin el consenso, sin la participación, pero sobre todo, sin la aprobación de ustedes como regidoras, pues, ese 50% que el gobierno municipal está aportando para esta gran obra, no hubiera sido posible. Que Dios las bendiga, y a seguir trabajando por Pénjamo. Hasta luego, bendiciones para todos.